Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Belén y hoy vamos a hablar acerca de las voces infantiles, la educación musical. En este caso quería hablar de las pequeñas vocalizaciones que podemos trabajar con los niños. Sabemos que los niños tienen alrededor de una octava estandarizada de sonido. Puede variar, por supuesto, pueden tener una octava y media alrededor de los 8 o 9 años. Hoy tenemos un invitado. Lo que deberemos hacer es controlar esa emisión con ejercicios muy sencillos. Por supuesto, no recargarlos a ellos de mucha información. Solamente decirles que respiren por nariz y nada más, que lleven el aire hacia el abdomen. Esas serían las cuestiones técnicas que deberíamos abordar. No podemos hablar acerca de la parrilla costal, de la apertura de costillas, del sistema de apoyo. Las voces infantiles, por supuesto, se pueden clasificar. Podemos dividirlos en dos grupos con una tesitura muy cercana. Las voces infantiles se denominan sopraninos. Lo más importante que debemos inculcar es la escucha, hacer silencio, prestar atención, reconocerse vocalmente, si están cantando la afinación correcta. Y, por supuesto, educar el ritmo y la melodía. El grito está prohibido en la clase de canto. Ahora quiero presentarles a nuestro invitado especial, que se llama Faustino, que nos va a ayudar en esta vocalización. Y vamos a decir la sílaba RU solamente con tres notas. ¿Vamos? ¡Vamos! Una más Última ¡Muy bien! Ahora vamos a cantar la frase Quiero ir al mar Quiero ir al mar Quiero ir al mar Sin apurarse Quiero ir al mar Quiero ir al mar Quiero ir al mar Quiero ir al mar Última Quiero ir al mar ¡Muy bien! ¿Y ahora hacemos otra? Vamos a nadar 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 Y una más Vamos a nadar ¡Muy bien! Espero que les haya gustado mucho este video y esta participación tan especial Un saludo muy grande ¡Hasta luego! ¡Gracias!